Esta tarde de reunión con el doctor Yesid Motatrujillo, aspirante a la Alcaldía del Municipio de Oporapa. Doctor William, lo invitamos acá para que pase y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Es para mí un honor que me hace aquí la comunidad de Oporapa y sobre todo el candidato, nuestro gran amigo Yesid Motatrujillo en abrir este importante foro, esta gran reunión. A mí me alegra mucho y quiero saludar de manera especial a todas las mujeres aquí presentes, a los amigos que me conocen, quienes no me distinguen. Yo creo que por aquí mi nombre no es desconocido para nadie y por eso los saludo de manera generalizada y especial a todos y cada uno de los dirigentes que están aquí presentes. Me alegra mucho compartir esta gran reunión y saludar de manera especial también a nuestro gran amigo, compañero de asamblea, el doctor Mauricio Muñoz, hoy candidato a la gobernación del departamento del departamento de Oporapa. Doctor Mauricio, siéntase usted en casa, Oporapa lo recibe y yo quiero a estos dos grandes amigos ofrecerles un buen y caluroso aplauso. Son ellos los que se lo merecen por estar aquí, ustedes mismos. como vecino de ustedes, como amigo de aquí de Oporapa aquí me distinguen mucho, como cafetero, como dirigente como un representante del gremio cafetero por eso me he distinguido en el departamento de Huila hoy tengo el honor y el orgullo de ser diputado del departamento por fortuna este año se me dieron las cosas para estar trabajando por el departamento en vista de que un diputado el doctor Raúl Rivera renunciara para otra aspiración y quiero saludar también de manera especial una gran amiga doctor Mauricio, yo quiero invitar a Novelia Pérez que nos acompaña aquí es una gran dirigente de San Adolanco que ha venido a acompañarnos y es decir, Novelia Pérez es una gran dirigente de Oporapa quien aprecio tanto como a los líderes de aquí, de este municipio quiero que nos acompañe en la mesa gracias Novelia por... esa es una celebración muy importante pienso yo hoy es la entrega oficial de la bala a este gran amigo Yesid Mota por parte del doctor Mauricio Muñoz nuestro presidente de la asamblea hoy Yesid Mota además de recibir el aval del pueblo el aval de ustedes los amigos de Oporapa que lo quieren los familiares quienes han visto crecer a Yesid Mota aquí en este municipio como líder comunitario, como concejal hoy Yesid Mota también en condiciones legítimas aspira a ser alcalde de Oporapa y hoy el partido de la U, el partido de gobierno le va a hacer entrega del aval por parte del doctor Mauricio por parte nuestra quien muy formalmente se acercó a mí para que le ayudara, intercediéramos para que este aval se le entregara a Yesid ese aval pienso yo importantísimo el más importante además porque es el del partido del gobierno y yo creo que Yesid Mota hoy va a quedar legítimamente un candidato además repito de ustedes lo están hablando los amigos los familiares, los dirigentes de Oporapa Yesid Mota con el apoyo y el respaldo de ustedes va a ser el próximo alcalde de Oporapa yo quiero ver a Yesid como amigo en la alcaldía y este equipo que está rodeando a Yesid ojalá que lo acompañe siempre en esas correrías me dio gusto hace ocho días cuando estábamos en el Carmen visitando una comunidad y llegó una caravana de amigos acompañando a Yesid Yesid está muy bien rodeado de dirigentes de amigos que lo acompañan y ya lo decía nuestro amigo quien no conoce a Yesid Mota aquí en Oporapa todo el pueblo tiene la gran oportunidad históricamente de que un hijo de Oporapa de San Roque rija los destinos del municipio yo creo que es la oportunidad que usted le va a brindar a este gran amigo como un aliado de Yesid como un dirigente que hoy recorro el departamento de Huila y hoy lo hago como diputado del departamento voy a acompañar a Yesid por todas las correrías que tenga que hacer aquí en el municipio no lo voy a abandonar de ninguna manera vamos a acompañar a Yesid en todas sus giras por este hermoso municipio como diputado del departamento estoy recorriendo también los municipios que más puedo porque además de ser uno de los doce diputados del Huila también soy candidato nuevamente a la asamblea departamental y naturalmente aquí hemos venido a darle el respaldo a Yesid a darle el respaldo al doctor Mauricio Muñoz que aspira a ser gobernador del Huila y yo vengo generosamente pidiéndole el respaldo a ustedes los cafeteros los amigos de Oporapa los que me conocen y los que no pues también por ahí estamos entregando ya una tarjetica de presentación ese soy yo y aquí me han conocido no solamente por el tema político sino por el tema cafetero quienes no se dieron cuenta en alturas luchas que nos tocó enfrentar y por eso yo doy un mensaje allí las grandes conquistas de la humanidad han requerido de grandes sacrificios el sacrificio que asumimos los cafeteros para reclamar del gobierno atención a este sector pues nos llevó a que ustedes y nosotros reclamáramos hace un par de años y de qué manera ahí estaba yo al frente de esto no fue un impedimento haber estado derrotado hace cuatro años cuando fui candidato por el contrario me puse la camiseta me puse las botas como siempre además porque vivo también en una finca y sabía y sé en ese momento me daba cuenta de la angustia que estábamos viviendo todos los agricultores del huila y del país y por eso me puse al frente de ese proceso hoy yo no quiero que eso se vuelva a repetir yo espero que este congreso que hay actualmente de una vez cree la ley que proteja el ingreso al cafeicultor nosotros siempre hemos pedido un precio de sustentación siempre le hemos insistido al gobierno porque además he hecho parte de las mesas de negociación con el gobierno y siempre nuestro interés es que para el café para el precio del café aquí en Colombia tenga un precio de sustentación yo creo que tendrá en algún momento el congreso de la república presentar un proyecto de ley para que los agricultores en Colombia tengamos un precio de sustentación eso ya se ha hecho lo que pasa es que en este gobierno se eliminó el precio de sustentación averigüenlo y verán ha habido precio de sustentación yo fui presidente del comité de cafeteros del huila y hasta el año 2010 existía ese precio lo que quería decir que de 550 mil pesos en esa época el café no podía bajar de precio porque allí había un fondo de estabilización de precios eso es lo que queremos hoy ese fondo de estabilización de precios para el café se mantenga y eso es lo que le estamos exigiendo al gobierno nacional todavía hago parte además de ser el diputado del huila hago parte de la mesa que se reúne permanentemente con el gobierno a hablar de estos temas y ha sido muy difícil tendrá que ser una ley que se presenta a través del congreso de la república y nosotros poder protegerlos porque no podemos volver a caer a lo que caímos en el 2012 a vender café a menos de 400 mil pesos la carga de café cuando los costos de producción están por encima de 650 mil yo he venido a saludarlos a invitarlos a que acompañemos al decirle pito y al doctor mauricio por supuesto mi invitación especial a ustedes amigos de orporapa que me colaboren que apoyen que es primera vez por primera vez en la asamblea departamental hay un agricultor hay un caficultor lo puede corroborar el doctor mauricio que vive en la finca y como yo lo he dicho en la asamblea para llegar a las 8 de la mañana a la asamblea tengo que madrugar a las 4 de la mañana de mi finca así es y me da orgullo decirlo porque seguramente yo no sé hasta ahora si haya un diputado que viva también en una finca allá cerca de San Agustín ese es el diputado que hoy les habla William González un amigo y que todavía en lo que nos resta de este periodo pongo a disposición mi credencial para los dirigentes para los concejales que hay aquí para los amigos que creen que todavía podemos hacer algo con el gobierno departamental pues voy a estar muy atento yo quiero dejar ahí solamente ratificar ese apoyo inaludible para Yesid y para el doctor Mauricio y por supuesto para un equipo de concejales que están aquí de amigos de dirigentes que aspiran a acompañar a Yesid hasta el último día porque estoy seguro que Yesid va a ser el alcalde de Oporapa y no va a claudicar en este intento a los dirigentes a los dirigentes que aspiran a acompañar a Yesid a llegar al consejo municipal también les extiendo un gran y especial saludo un abrazo para todos ustedes y que esta reunión salga de esta reunión salga el mejor provecho para que Oporapa quede en manos de Yesid Bota muchas gracias y bienvenidos todos a este gran evento el aplauso fuerte esos son los dirigentes que necesita nuestro departamento nuestro país gente comprometida gente que conozca como él lo dice la finca el campo estos son los dirigentes que Colombia necesita y hablando de estas personas pues yo le hago el llamado también al doctor Andrés Mauricio Muñoz próximo gobernador del departamento del Huila y actualmente presidente de la asamblea del departamento doctor Andrés Mauricio bienvenido Oporapa recibámoslo con un fuerte pero muy fuerte aplauso aplausos Gracias.